¿Cómo activar la vibración en un iPhone 7 Plus? Si tienes un iPhone 7 Plus y quieres activar la vibración en tu iPhone, es muy sencillo y en este vídeo te lo voy a explicar muy rápido como hago en todos mis vídeos. Lo primero que tienes que hacer es entrar en ajustes. Déjame decirte que si el vídeo te sirve, te agradecería mucho que me dejes un me gusta. Ahora, cuando estés dentro de ajustes, vas a bajar hasta sonidos y vibraciones. Aquí tenemos dos opciones, ¿vale? Vibración con tono y vibración en silencio. Tú activarías la que tú quieras. Imagínate que quiero la vibración en silencio. Ahora, si por cualquier cosa el teléfono aún no vibra, tienes que darle para atrás y ahora, cuando estés en ajustes, vuelves a bajar hasta accesibilidad y cuando estás dentro de accesibilidad, tienes que bajar hasta tocar. Ahora que ya estás dentro de tocar, vuelves a bajar y esta opción tienes que tenerla activada. Si por cualquier cosa tienes activada esta opción y alguna de las otras dos y el teléfono sigue sin vibrar, es que la vibración de tu teléfono estaría estropeada. Y así sería. Así es como puedes activar la vibración en un iPhone 7 Plus.